Preséntate. Hola, soy Diego Oliveira, tengo 24 años y soy actor. Listo, preséntate. Hola, soy Diego Oliveira, tengo 24 años y soy actor. Perfiles. El otro. De frente. Manos. Giras. Bajalas. Giro en el lugar. Bajalas. Preséntate. Hola, soy Diego Oliveira. Tienes suspenso. Preséntate. Hola, soy Diego Oliveira, tengo 24 años y soy actor. Perfiles. El otro. De frente. Tus manos. Giralas. Bajalas. Giro en el lugar.